Estamos en un nuevo vídeo, espero que lo apoyéis con un buen like, estamos con zapea78 barragas, gente Hola, hay una llama allí al fondo Si, pues ese arma te lo van a quitar No ¿He herido a uno? ¿Le he matado? Me los he cargado a los dos Ya, mi problema es mis armas No tengo ni una y me he cargado a los dos Me he cargado a una trampa, tío Qué asco Me tiro No, tío Me pone una trampa con la puerta cerrada en el... No, tío Está arriba, cuidado, hay una trampa Yo me he cargado a los dos Vale, buena, buena Si puedes ir a por mi tarjeta, cuidado Que no hay trampa, que hay una trampa por ahí, ¿eh? ¿Vas a ir a por la llama? Sí Y con la lanzadera subo arriba Lo siento No entres en la última habitación, no entres ¿Por? ¿Para qué hay una trampa? ¿Qué me he comido? ¿Tienes lanzadera? ¿Tienes lanzadera? Muy bien Pues ya puedes correr No te tomen nada más ¡Corre! Voy, voy, voy ¡Cin 40 segundos te quedan para llegar! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? He hecho muerto esto No, confío en tus habilidades Que no te lucea ¿Qué te va a rusear ese tío? Ese tío no sabe rusear Es un nubardo, como lo había antes Eh, buena partida ¡Uno de vida! ¿Te imaginas? ¿Qué asco te han tirado con las con la granada? Fue tío, chido Si te ha tirado como 30 ¿Cómo tiene vida? Todo da vida No me han dado una que me había cargado Pero bueno Venga, vale Me da igual Menudo de la K Me meten Y menos cubetazo Lo ha dejado roto Lo he dejado con la cara de What? ¿Va bien el directo? ¿No zapea? Sí 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 Va a ir Va a tirar en espera La broma Los únicos comentarios son tuyos Me estoy haciendo Que diga Comiéndome un yogur Ahora me conecto Mal escrito, por cierto Por el grupo pa' tres Hola, hola A ver ¿Quién necesita al Alias Que la 498 La muy guapo Existe ¿Sabes que ahora tienes copyright, no? ¿Por? ¿Por qué? No me digas La verdad Ah, vale Pues quítalo, repito Yo ni lo he oído Lo van a oír ellos Claro que sí Estás tú Que lo van a oír Gracias No 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 Sí Sí Para que hable el policía. Para que que seamos estima y para que que yo me pa del departamento. para que the company a las áreas buscadas. B화�ene Vale ¿A dónde vamos? Ah, vale Perdona, perdona Vale, vale Y en la final nos hacemos No, en la final nos hacemos Lolito Nos vamos a poner una skin de Noob, un pico de Noob Pero vamos a... Vale, vale, vale Bueno, no, vamos a ponernos en la alta de esta temporada, ¿vale? Ponte unos esquitos A ver, te saludo Venga, muerto, por tu caso Yo sigo cayendo Venga, que yo soy aquí El Dios con la que no me das A mí Pero si no está Ahí habla Ah A mí no me sale, eh A mí no me deja A mí me pone XX Amin Y de ahí ya no me pone que está, eh No le oigo No le oigo A ver, a mí no habla No, no, que me pone que está entrando A mí Ahora sí Ahora sí Mordo, mordo uno Vaya, déjate que le ha metido a uno ¿Me entrego? ¿A lo otro? No, me mata al otro Elevare, anima, elevare, anima Me he cargado algo Ayuda, ven, pero ven Ale, ¿a dónde estás? Disparando de más de lejos Ahí, buena, buena Ya la han matado, ¿no? Sí Vale, pues reanima Y de mientras por lo público ¿Para? Eso sí, sí Métete, métete Vale Sí Sí, sí Chulo amigos Chulo amigos Ahí, nada No, no, por público Público Pero sí En verdad no lo conozco de nada Pero conozco Lo fichó daño y me parece Yo no sé ni cómo juega de nada Es que voy a hacer nuevo Para esta parte Invitarlo luego, please Invitarlo luego No lo invitéis ahora, please Pero que te pones a 100 Que te pones a 100, crack Pero ya, este tío me lo he cargado yo No, los minis Ah, perdón ¿Cómo que no es posible unirse a Alexcrack88? ¿Cómo que no estoy sin el minispreche? Porque no es... No invitéis a Alec del Khan Que estoy en directo y no lo conozco de nada Ni siquiera de nuestro clan Vale Invitarlo cuando termine el líder Invitarlo cuando termine el líder Vale Pero invitarlo cuando termine el directo ¿Por qué? Porque no lo conozco de nada Bueno, pues no lo conocerás Tampoco lo conozco Es que lo he dicho Dani Es que hay gente He visto un niño Bueno, he visto un video de un canal de hace poco Que se ha creado un team que se llama TeamTropic Y lo mismo con nosotros Y pone para venirse hay que hacer un hashtag TeamTropic Y me quedó guau Y por eso ahora voy a hacer el hashtag Tropic 20k o algo Ya Ya Échatelo dos milis Pero ¿dónde están? Échatelo dos milis ¿Dónde están? Y te lo he dejado a ver Pues espérame que viene la zona Y quedan 36 ¿Has lanzado tú una granada? No ¿Hay gente? Sí ¿Por qué me han lanzado una granada? Que segurísimo, segurísimo ¿Dónde están los minis? ¿Dónde están los minis? Aquí no hay nada Búscalos Pero si aquí no hay nada Se queda desplazes Eso es lo que hay Pero ¿Por qué zona otaku? Otaku basura Luchaste Luchaste tú Ahí dice que hay gente Voy, 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 voy Yo he echado un tegola Voy, voy, voy No veo a nadie pero he echado un tegola Aquí meto un trickshot ¡Plas! A ver cuando le doy en el aire le quito 86 y lo mato Como yo el otro día Pues al final lo metí, eh El tío que estaba ahí Le metí un nosco Saltando ¿Cuál? ¿El que cagaste en la partida? No, el otro Así sí que le metí un nosco No, acuerdo A ver, pero la cagada no voy a ver Ah, sí, a ver No fastidiaste todo el video Otaku basura Aquí hay salpicones Vale, pues me tiro dos salpicones Uno de un escudo gordo Y me tiro a otro No, pero échate un mini Échate un mini Que no los he encontrado Insistente Joder No, había dejado Es que no los he visto Pues luchaste ¿Por qué? No existe Vale, tira de los salpicones Vale Yo me tiro, eh Ahí está los salpicones Por la puerta abierta A ver si tampoco Lo ves Vale Adiós, adiós Yo me tiro, eh Ahí está los salpicones ¿Dónde es? Entra por la puerta De arriba De la otra Bueno, da igual Están ahí Están ahí Pero eso tiene ni nada Tío, búscalo, joder A ver si el R tampoco lo va a ir Encontré con los mini Es que te lo prometo Que aquí no hay nada Bueno, pues busca puerta farta Claro Como tengo tanta vida Me largo Que dé de lado los brutos No, vea, tío He dejado ahora dos salpicones Están limpios Pero que no hay nada Que te lo estoy repitiendo Estás ciego Que estás ciego Que no estoy ciego A lo mejor a mí no me aparece Nada a la vida Las cosas de curarse Pero es que no están ¿Dónde? El cofre ha abierto Dejado Es que he perdido 30 de vida Por tu culpa Es que se la pega Y yo he perdido Minim Y salpe con el portugués El drop aquí Y tengo Fogata Espérate Que no aparecerá Una pared Que aparecerán curaciones Y no las veo Pero si el drop Tiene que caer ¿Por qué tapas? Porque hay un bruto No sé Así 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 Cae Ahí drop Cae Le he marcado Para que venga No Estamos muertos Repito Que yo no Yo no Estamos muertos ZAPEA Ya lo sé A ver si Ábrelo Así Ya la No No hay lanzadera ¿O no? Corre Corre Pues corre 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 Ha tirado uno Hora de aprovechar Métale Métale Ok Que le metas Que se ha quedado NF Y el sorbete ¿Dónde están las cosas? Me lo he tirado Te me ha tirado Muchas gracias Tío ZAPEA Por dejarme Todo solo Sí Me voy a quedar ahí Con el robot Que me mate ¿No? Vale Vale Me voy Sabes que te ha visto ¿No? Sí Pero no me da tiempo Porque ahora me voy a inquietar Y los carreros Y vienes a por mi tarjeta Venga Venga para que pase Te robo Y ahora ponerme en los nombres ¿Qué te vea? Hasta hoy Ahora es cuando me meten Un Dos ¿Ahora puedes ir a por mi tarjeta? No ¿Cómo que no? Viene punto Hay un bruto Ah muy bien Muchas gracias Yo me quedo a pelear Protegiéndote Y supuestamente Te has largado Muy bien Pues coge ese bruto Que tienes justo a la derecha Si veo un bruto Que me va a matar Pues yo no creo Que me vaya a quedar Coge el bruto Coge el bruto Ve por mi tarjeta Que va más rápido Lo que tormenta A la izquierda A la izquierda Tenías un bruto Pero si tenías un bruto Iba más rápido Esto solo lo hago yo Esto solo lo hago yo Fíjate que compañero Esto solo lo hago yo Si, si La cosa es que Corre más que la tormenta No sé por qué No querías ir No Esto solo lo hace un amigo Esto solo lo hace un amigo La acera Esa más Solo lo hago De una manera El robot con input Ya tengo Ya tengo Ya tengo Nombre para el directo XT Título Título eso Puedes ir Puedes ir a pillar la grieta Y tirar los apañas Puedo coger esto Y la real no 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 Cae dos No, pero Si te puedes subir a uno Lo puedes autodestruir Paso a paso Después me reventa el hombro A ver A ver Aquí Te marco esta máquina O O poblado O balsa O parque ¿Qué prefieres? Parque te lo ha marcado Por la máquina Sinceramente No lo sé Si Pero esto es una partida de brutos Más que de Fornite Oye ¿Puedes ir a revivirme? Si me tocas con los 1,50 ¿Puedes ir a revivirme? Güey Pero dúchate Tú te duchas Y me hablo Pues te hablo ya ¿Por qué me he duchado? ¿Por qué no hay otakus? ¿Sabes que en Fornite no hay otakus? Los otakus son los que se quedan viendo Dragon Ball Para 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 nada Para nada Pala 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 nada Para nada Para nada Para nada No hay otakus Hay muy poquitos Ya ve Muy, muy, muy pocos Sobre todo eso Sobre todo eso ¿Qué otakus más basuras? ¿Pero quién es Nilbans? Uno de Nilbans ¿Y quién es este tío? ¿Y por qué no habla? Oh, vidão de plasma Toma dos minis Oh, mamá Un vidão Para Disparar No, ya Bueno, me hago me guardar el vidão Bueno, aquí vengo Ay, cata, 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 cata No tengo balas de nada Aquí hay un fusil de salto Cógete esto Oh, güey ¿De dónde? Uy Voy a buscar aquí loot Que aquí parece que hay cositas A ver si hay, yo que sé Una escopeta de doble cañón Un mínimo Ah, pues no Hay una táctica Aunque sea Aunque sea una escopeta Escopeta de tu chico verde Te doy ahora balas Dame balas de todo, eh Dame balas de todo Sí Sí, guau Coja más Sí, porque tengo 100 solo Con los brutos, míralo, tío, míralo Qué pesado Estoy en la chavilla Disparale para romperlo Si tengo 30 balas de fusil Le estoy reventando Ahí, ahí, dale, dale Me tapan el árbol, el árbol, tío Va, ha reventado, va, ha reventado Casi me he dado una Ya está, reventado Venga ¿Me puedo dar balas de agua, güey? Eh, toma, venga ¿Dónde se os ha cerrado la zona? Eh, parque placentero Sí, por parque Casa, casa Vale, venga Toma Eh, te he dejado aquí no ventas de metal Se ha cerrado más por barça que por parque Más o menos por la mitad Dame la bala pesada Dame la bala pesada Ahí, te he repartido mitad de todo Tío Tropic Venus Pero tanta gente no ha entrado, macho Eh, eh, eh Menos mal que no me echa el don de plasma A mí no es mal Estamos muertos, trapea ¡Construyeme, construyeme, construyeme, construyeme! Menos mal Estamos... ¡Construye, construye, construye! Vale, vale Nos ha cambiado Me he reventado, me he reventado Muerto uno El otro está un toque Muertos Buenísima, reanima Renima ya Renima ya, ven No lo te Renima ya Ya Buenísima, buenísima, buenísima Ah, que todavía has muerto Anda, muy bien Y yo me voy a cargar otro Venga Vale, eh Aquí hay muchas cosas, ven Aquí hay escudo trots y minis Tú, ya voy a empezar a echar Me está tocando mucho ya, eh Tío Echete el escudo 50 Vio Jura, expulsado Ya está Déjalo, déjalo, da igual Privado, ya está Echete el escudo Ya no se une ni Peter Está bien Yo de casi todo Yo no llevo buenas armas Ya no sería mejor ir a por ese loot Tengo lanzadera Tengo lanzadera Podríamos ir a por ese loot, eh Uh, aquí hay cosas Metal Y piedra Yo no puedo coger nada Yo ya voy full Yo ya voy full Hay lanzadera ahí Si quieren Era gasolinera y gente Mira Ojalá tuviesemos la nueva grieta Estaban muertos Cuidado con eso Cuidado con eso Vamos a la lanzadera La de aquí Gente allí Gente allí Justo allí Déjalo, déjalo, déjalo Ya, ya, ya lo sé Es la gasolinera y gente Bueno, vamos a por ellos o no Sapeado Sapeado Vamos a la gasolinera Vale Que la irusean Que irusean a los de la gasolinera, eh No, no, no Ven aquí detrás conmigo Y ahí hay otro Cuidado Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Empieza a romper eso Nada más que lo rompa Construye pared Construye pared Pero construye pared Te he dicho Bro Ah, pensaba que Tú ibas a construir esa Perdón, perdona, perdona Ya está, fuera No entre, no entre Perdón, perdón Tranqui, me curo, me curo Me curo Me tomo minis Y me tomo un escudo grande Ya está, ya está Relax, relax No nos pongamos nervios Es que pensaba que decías Que quitara de la otra No, te he dicho Que nada más que le rompa Pones tú una pared Ya, pero pensaba que decías Tú en esta y yo en la otra Para que así no pudiese estar con la voz Ya, ya lo sé Si te he entendido ahora Si te he entendido ahora Yo también Voy, espera Me estoy ordenando el inventario Ya está He puesto la ansera Vámonos pa' Bueno, espera Recargo y voy Ya Vale Se están construyendo Ven aquí, ven aquí Para tener altura De aquí empezamos ya para arriba Para la montaña Para tener altura Vale Nada, se la van a cohecho Vale, vamos a bajar un poco Para saber que era medio Bueno, abajo del toque Porque están de hecho Hay que bajar Me he cambiado de tal Aquí, aquí Ven, ven, ven A ver, tío Entré Aquí Un poquito más pa' sola Vamos a subir aquí ya Ay, mire, mire Aquí arriba Vamos a subir aquí arriba Vale Vale, ven, ven, ven Aquí, aquí Aquí Vale, vale Vamos haciéndolo más grande Ve construyendo más Vale Va a ser haciéndolo más grande Voy a hacerlo súper mega grande Vale, vale Ahí Estoy aquí, estoy aquí Se puede subir por aquí, eh ZAPEA Ahí Se están peleando Cuidado Lo están grabando, ¿no? No No Ah, no, creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ah, vale, vale Tú te ha bajado Vale, vale ¿Al principio de la partida Te he saludado? Sí, sí Creo que sí Vale, entonces sí Vale, vamos pa' arriba A ver, saludado De una forma A ver Saludado Te he saludado ya Hace rato, pero 6, 6, 6 ¿Vas a decirle Enipazo? Enipazo 275 en la cabeza Fuera Sí, tus pelotas Yo creo que lo quiere intentar Más que nosotros Sí, estás tú Que le hacemos a un uscop Estás tú Yo me voy a curar No, no puedo, tío No puedo ni curarme ya Buena Vamos Muerto, trampa Encerrado Bueno, por si lo tengo grabado Bueno, chavales Hasta aquí ha sido el video de hoy Espero que lo apoyéis Con un buen like Te hace la foto No puedo ir Chau, chau No puedo ir Construir No puedo ir 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 Gracias.